Cierto para toda la gente que le gusta el caja, al ritmo y al estilo de los fumaos, el FDS, la flama del sabor, el Héctor Martínez. Con el ritmo de esta gata, a la gente lo va a bailar, por todos lados lo escucharan, porque son más de los más tocan, pues que mami vamos a bailar, y, nada, como, 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 como que te quedes tirada en el suelo, que te quedes quitada en el suelo, que te quedes quitada en el suelo, que te quedes mareada en el suelo. Te referes como una ballena, que te venen y no te defina, te referes como una ballena, que te venen y no te defina. Para toda la gente, cumbianchera en tu comarca lagunera, ya llegó el ritmo de estar, con los Zumbaos. Vamos para Víctor Martínez, como de goza, Paco Francisco Escalante. Llego el ritmo de esta gata, toda la gente la va a bailar, por todos lados le gollarán, porque su batera va a tocar. Vente mami, vamos a bailar, mamá, que vuelvo para allá y para allá, mira como vamos a meñar, yo sé que te gusta esta gata. Te gusta esta gata, te gusta esta gata, te gusta esta gata. Que te quedes estilado en el suelo, que te quedes estilado en el suelo Que te quede metada en el suelo, que te quede mareada en el suelo Te referes como una ballena, que te miren y no te defina Te referes como una ballena, que te miren y no te defina ¡Tengo tanta! ¡Suscríbete al canal! Que te quede sentada en el suelo, que te quede mareada en el suelo Te referes como una ballena, no te venas ni no te de pena Te referes como una ballena, no te venas ni no te de pena ¡Suscríbete al canal!